La luna se ha vestido de luz de enardo La luna tiene novio, yo no lo tengo, yo no lo tengo Dime tu bonita estrella si hay poti bonita azul Pa' que esta cara morena no la bese más que el sol ¿Dónde está mi jardinero que con todo me ha ido? Con todo me ha ido Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito La luna blanca novia se va a ver cielo, se va a ver cielo Por eso no la ronda cantando, hirviendo, cantando, hirviendo ¡Ay, qué alegría, madre, ay, qué alegría! Que está rondando ahora mi celosía, mi celosía Dime tu bonita estrella si hay poti bonita azul Pa' que esta cara morena no la bese más que el sol ¿Dónde está mi jardinero que con todo me ha ido? Con todo me ha ido Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito Riegue la flor de mi pecho que sin rocío se matito